Hoy, lunes 7 de septiembre, arrancamos con las noticias más importantes en el capitalino. Yo soy Berenice Mastreta. El Gobierno de la Ciudad de México canceló el macrosimulacro del próximo 19 de septiembre, esto para evitar comprometer la salud de las personas, evadiendo aglomeraciones y seguir las medidas sanitarias para prevenir el aumento de los contagios por COVID-19. En su lugar, las autoridades invitan a los ciudadanos a revisar y actualizar su plan familiar para la prevención de riesgos, como identificar las zonas de menor riesgo tanto dentro como fuera de sus viviendas y lugares de trabajo, establecer roles a seguir, tener una mochila de emergencia, sin olvidar incluir artículos de higiene como cubrebocas, careta y gel antibacterial. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó otro edificio rehabilitado de los localizados en el Canal de Miramontes 3020 y Portal Reconstrucción, el cual se vio afectado tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Con esto ya suman 90 edificios multifamiliares entregados a los damnificados. Checo Pérez terminó en la décima posición de la tabla en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. A pesar de tener un inicio prometedor, un problema en los pits y un percance con Max Verstappen hicieron que el mexicano se rezagara hasta el décimo cuarto lugar. Aunque se pudo recuperar, solo le alcanzó el tiempo para colocarse en la décima posición. Con esto, Checo se coloca en el puesto 11 con 34 puntos. Estas fueron las noticias más relevantes en El Capitalino. Yo soy Berenice Mastreta.